Hola que tal mi gente esto es latinoamérica live señores señores gracias por estar en sintonía una vez más con el canal que está quemando toda la audiencia a nivel nacional internacional hasta en canistán y llegamos aquí con bunda señores tú sabes que yo en verdad los míos los tatuajes a mí eso es lo que me gusta y por el que su gusto mujer ya todo el mundo te conoce aquí no vamos a estar presentándote mucho olvídate dónde tú estabas en la cuarentena manito porque tú estás como con un flow niger niger nueva york humildemente sí en mi casa en casa en cuarentena porque dime tú eso es lo que nos ha dejado está bien pero bien de salud bien de vitilla estaba escuchando para cuando aparezcan los monos y de verdad no no se ha dañado ahora sí que eso humildemente todo es para largo se vale todo tiempo atrás aquí se habla español eso un canal un programa que hay un canal dominicano hubo una competencia de baile muy reñida y tú rompiste en todos los sentidos con con tu discapacidad que tiene para caminar como quiera sobresalite y ganaste la competencia háblame de eso bueno cuál es mi cámara de lado cuál cuál es mi cámara de lado bueno en verdad fue algo bonito para mí en mi vida fue algo maravilloso fue algo como tan especial porque a pesar de lo que me pasó a pesar de lo que me pasó tenía como solamente como un mes que había salido de sí del hospital ¿me entiendes? cirugía y recuperación el componente mío me dice coño y ahora como tú va a bailar ¿me entiendes? fue algo tan maravilloso porque fue algo tan rápido que ni yo que eso lo único que me pasaba por mi mente era mi baile yo decía diantre y ahora mi baile ¿me entiendes? me acuerdo de ese momento por eso me pongo así porque fue algo lindo de verdad que me pasó en mi momento y que me hagan él mismo fue que me dijo a mí vamos para aquí se hable español vamos a hacerlo así 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 yo le dije oh pero si tú estás puesto vámonos y empezamos a ensayar ese día me dio un estrellón hasta con los puntos puestos luego luego de tu ir a ese programa ¿tú entiendes que te ha abierto muchas puertas? bueno me abrió mucho camino trompecé pilas porque no tenía la mente suficiente en ese momento lo que tenía eran 17 años no tenía capacidad lo único que pensaba era calle bebida mujeres 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 no porque la realidad se dice cocaína no 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 mira como el aso cualquiera te doy con esto no pero mira hablando de esto él encontró su tusa encontró su tusa este bunda para los que no saben él tuvo un accidente en un motor ¿verdad que sí? en ese momento tú estabas empezando ya con los bailes presentaciones este antes del accidente ya tú tenías formado el equipo de trabajo bueno yo era bailarín yo venía un artista me decía hay una fiesta en tal sitio yo venía ya sea mi coreografía tenía un componente de baile iba y bailando a los sitios bailábano para ese tiempo me acuerdo yo como ahora mismo que el morenaje que ha sido uno de los que me ha apoyado mucho siempre le doy muchas gracias que siempre me ha apoyado vino en un momento tú sabes de lo que me ha apoyado yo vino en un momento tú sabes me puso a hablar con el alfa para ese tiempo que el alfa todavía estaba empezando en su carrera me acuerdo como ahora mismo tú sabes el morenaje en coro este muchacho iba para una fiesta para allá para como se llama esto para este cardamal que hacen siempre para el vegano para la verdad para esos días fue que me pasó un accidente ¿cuántos años tú tenías? yo 16 años mira a mí me hicieron la historia de cuando a él le pasó eso es algo increíble porque él no tenía gente que caen fácilmente en depresión y él iba haciendo corre en la ambulancia me hicieron el cuento que él con el pie doblado iba riéndose es algo como tan tú sabes Fue lo mire lo que te dio para eso para tu si yo te digo lo que me pasó en la ambulancia con lo que ella está diciendo yo sé lo que es ¿qué pasó? ¿qué pasó? dime, ¡cuéntanos! oye mami, yo siempre me tiraba toda la mañana a la escuela hermano tú sabes a buscar paleta y vaina con los muchachos y aquí está asociado, a menor y vaina oh y no viene el primer hombre y le digo yo que vaya conmigo y le digo yo qué es lo que es lo que es lo que dame una paleta y un bolón para chupar que es lo que me estoy mareando en la ambulancia y lo paramédicos que decían a mí me hicieron el cuento a alguien cercano a él que somos también amigos él iba él iba muy rula y como que estaba en un rizón normal mira de tráeme esto así que tenía una hambre de peña lo que me dio fue hambre en ese momento este yo hablé con tu padre yo lo conozco al señor david este david me dice que él está peor que tú que según me cuenta él me dice que tú en una le echaste a tu un boche por qué papi tú le dices por qué papi yo estoy bien que lo tuyo entonces no es fácil para un padre ver a su hijo piensa muchas cosas negativas pero piensa más en cómo tú te vas a comportar de ahí en adelante y él ha visto que tú has seguido normal cuando viene a ver te ha meñado más que de lo que tú pensabas porque tú te ha meñado pila en verdad en verdad no me puedo quejar si me muero mañana que no me puedo quejar de lo que brincao yo no me va a ser en lo que me dieron porque lo que fueron 25 mil pesos que en verdad en verdad fueron como dos millones fueron no eso 25 mil pesos a mí no me importaron porque lo que yo he gastado llévate de mí que esos 25 no se le paran al lado fue más lo que yo gané fue un público cuando tú matabas semanal diferente la semana en su tiempo si tú me gustaba y estábamos de una vez pero no dije que yo andaba y que brincando de que por más de que el sonido que yo tuviera yo me cotizaba a la semana cuánto diferente no real real te estoy montando papá mira hubo un sonido un carro en un carro en el carro tuyo hubo un sonido en el carro tuyo eso fue faque eso era la manada que tú metías ahí en ese carrito y por eso fue faque de los paris de los paris de los paris de la presenta no porque yo no no él vivía abajo es celosa ella es celosa pero dime tú yo estoy tranquilo lo mejor que ella tiene que saber que en mi tiempo el que me conoce ahora y me conocí en el tiempo atrás sabe que yo estoy tranquilo ok vamos a hablar ok este vamos a hablar del pasado un poquito cuando tú matabas antes de tu esposa vamos a mencionar para que él se declaró con ella un peguezo señores un peguezo no vamos con nombres no que pasa que tú tenes un sonido música baile no tú tenes un sonido música y baile música 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 Gracias por ver el video.